En el año 63, ese año más adelante iba a ser elegido presidente del doctor Ilia. Así que fue muy rico y también muy revulsivo porque si bien el gobierno de Ilia trató de normalizar la universidad que venía de intervenciones con figuras que no eran decanos sino delegados rectorales o delegados de esta cosa o interventores directamente y bueno todo eso también tenía impacto adentro de la facultad. Era fuerte también el centro de estudiantes con los movimientos obreros en efervescencia también comenzaba a vislumbrarse la famosa unión obrero estudiantil que se marcó más en cordobazo. Había desarrollos de autores que escribían sobre esas cosas o noticias. Por ejemplo, hay un largo artículo en una de las revistas del origen de la revista Pasado y Presente que era de los intelectuales cordobeses y que fue una marca nacional esa revista. Llegó el año 66 y todo eso se puso en peligro, se puso en la fogata. Al poco tiempo se produce las intervenciones de las universidades y es más la noche de la famosa noche de los bastones largos en Buenos Aires, el cese de los contratos de los docentes y así se veíamos que se desgranaba todo y fue así como una lucha permanente. Como había estado de sitio, por ejemplo, recuerdo que hacíamos como en vez de hacer una asamblea en cierto lugar o una marcha, circulábamos en grupitos, circulábamos todos a la misma hora en el centro. Y bueno, por ahí venía la policía y la policía montada. Y bueno, en una de esas cayó Santiago Pampillón. Era una década importante. Hay un libro muy lindo que dice, se llama La década prodigiosa, muy poco conocido el libro. La década prodigiosa dice que entre la cabeza reventada de John Kennedy en el 63 y el asesinato, dice así, de Salvador Allende en el 73, hay una década prodigiosa que es todo en la que todo estaba a punto de estallar por exceso de vitalidad. El hipismo, que acá tenía su forma, era las novedades en literatura, en arte, los impactos de esas cosas. Habían sido las Bienales de Arte en Córdoba en esos años. Era el boom de la literatura hispanoamericana. Era la lucha contra el imperialismo, el fondo monetario, ya desde aquellas épocas. El rechazo a la guerra de Vietnam, el apoyo a la revolución cubana. Todas esas cosas impactaban en la escuela. Es más, en la escuela, digo, porque era mi escuela de letras, lo veíamos en la literatura porque también era como el nacimiento, no en todas las materias, por cierto, pero como que era el nacimiento de la literatura social, los orígenes de Cortázar, en fin, y con profesores que nos la hacían ver muy bien. ¡No!